¡Sigue la fiesta! ¡Eso! ¡A bailar, a bailar! ¡A eso venimos esta noche! ¡A bailar, a divertirnos! ¡A pasarla bien! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡Que no se aboya, che! ¡Vamos puñándole toda la magia, todo el amor a la noche! ¡A aprovechamos para charlar con la vaina, eh! ¡Fiesta, fiesta, fiesta de la noche! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A todos los carreristas! ¡Los corredores del campo! ¡La gente gaucha de la noche que nos acompaña! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos muchachos! ¡Vamos chicas! ¡Esta es la fiesta nuestra! En las carreras del domingo Mi tortillo se amantó Y cañete con su rocillo Por dos cuerpos me ganó Lo que tenía en la hija Se lo llevó la creciente Pero si me llego a parar Entonces guarda la tosca Ya que nunca he de andar Acobardado de la mosca ¡Eso! Aparecen los sapos Y en la noche ¡Fiesta! 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 ¡Eso! ¡Más miludía! ¡Más chamomé para todos ustedes! Marcamos, marcamos Al pasito por vosotros ¡Más miludía de la noche! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Otra vueltina, señor! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Saca la chica! ¡Esta bailando ya dos! ¡Ay, la chica! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, frente Chavo Mesera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ma1! ¡Vamos! ¡Vamos, ma1! Lindo, lindo lo bailan Chauvena tan lejos del campo ¡Eso!